Muy buenas a toda la banda, ¿cómo están? Yo soy Comodo3000 y hoy estamos en un nuevo video de Minecraft Y bueno amigos, el día de hoy vamos a estar viendo la mejor casa de todo Minecraft Y te estarán preguntando por qué va a ser de tierra Amigos, la tierra es vida, en la tierra crecen las plantas, por lo cual las plantas son vida Te dan oxígeno, te hacen vivir, por eso es de tierra la casa de Minecraft Sí, ok, aparte de que mira, ve el helado positivo Si es de tierras, destruye un creeper esa vaina, agarras más tierra del suelo y la puedes volver a construir O sea, no puedo argumentar nada ante esa lógica Es fácil, son materiales fáciles, económicos para cualquier persona Aparte, esta casa es generada para cualquier persona en Minecraft O sea, vato, puedes imaginarte mil cosas con esta cosa O sea, miren, tienes un espacio chiquito, tienes un espacio bueno para todas las cosas que tú tienes O sea, ¿quieres una sala? ¿Para qué? Estás solo vato, no tienes amigos Solo, solín, solito Así que, ¿para qué quieres más espacio? O sea, tu lomito, tu lomito le puedes construir un techo aquí O sea, vato, tu lomito puede estar aquí así recio Va a estar bonito, va a estar consentido, va a tener su agüita, que es su comidita Todo Ahora amigos, vamos a poner lo más importante, la cama ¿Por qué la cama? Porque la cama te la pasas el 50% de tu vida, vato Estás durmiendo la mitad de tu vida en una cama Así que por eso necesitamos una cama Y por eso la ponemos también aquí Casi me ahogo, vato O sea, no hagan eso ¿Y por qué no de más altura? ¿Para qué quieres saltar? A ver, ¿tú saltas en tu casa de vez en cuando? No, 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 nadie salta en su casa Ahora ponemos el baúl que para guardar las gemas, los diamantes Que la carta de tu novia, cosas así Mesa de crafteo para cualquier cosa que se te ocurra hacer Un horno, pues para calentarte las navidades en año nuevo En todas las cosas de ese tipo Y ahora ponemos una puerta, puerta lujosa Porque necesitamos tener algunos lujos Y por ejemplo, aquí podemos quitar este, ponerlo aquí Y te puedes dormir felizmente No te pasa nada O sea, vas a dormir con la cara calientita No pasa nada Ya, si quieres tú Aquí perfectamente cabe tu lomito Donde estoy yo Y aquí si quieres Haces una cueva, vato Haces eso Empiezas a hacer una cueva Y ya Tienes todo para sobrevivir en Minecraft O sea, yo creo que esta es la casa ultra tryhard de alguien De verdad Alguien que se hace una sala Que el comedor Que las cosas No, no, no Ese vato yo creo que Que en vez de matar al dragón Este, hace cosas raras Dentro de su casa ¿No? Porque para qué quisieras algo más No, no Aquí está Aquí está chido Está chévere Ya, si quieres más estética Pues le quitas esto Y para que parezca Casa de Star Wars Porque si no han visto Star Wars En el desierto ese Pues se ve una casa así Y pues de repente No llamas la atención O sea, las personas No te van a ver por ahí O sea, esto es lo mejor Del mundo mundial No sé por qué No sería lo mejor Así que Amigos Hagan esta casa Les reto Hacer la casa A estos ultra tryhard Que según se llaman Ustedes ¿Verdad que sí? Oye, se me fue La pusión de visión nocturna Bueno Amigos Y miren Tienes visión cuando duermes Va todo ¿Qué más quieres? O sea, puedes ver todo Mientras duermes Miren Ves una abeja Una oveja pasar Y todo Así que amigos Yo la voy a dejar hasta acá Denle like Compartan Y suscríbanse Si les gustó el video Que nos vemos Hasta la próxima Chau, chau